En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro. Y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Debió haber sido para los apóstoles algo muy triste, muy doloroso, saber que se empezó a difundir la idea o la noticia falsa de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Algo totalmente inverosímil. Si tomamos en cuenta que cuando murió Jesús, bueno, desde que lo apresaron, salieron huyendo. Habían tenido mucho miedo. Que Pedro lo negó tres veces, que Judas terminó ahorcándose, todos lo abandonaron. Y luego los soldados romanos, que no eran cualquier soldado, que eran despiadados, que Pilato daba las órdenes de matar con toda tranquilidad. Entonces, pues tristemente, las personas de autoridad entre los judíos tuvieron esta actitud y desgraciadamente hicieron correr el rumor de que era mentira, de que se habían robado el cuerpo de Jesús entonces. Lo importante es la noticia de las mujeres, la alegría que provoca el encuentro con Jesús resucitado y que es la alegría que debemos mantener nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo, venció a la muerte. La actitud de ellas también de escuchar al maestro y decirle, llevar la misión de anunciar que Jesús está vivo. Esa es la misión nuestra, esa es la misión de la iglesia. Jesús vive y nosotros tenemos que llevar esta gran noticia a una humanidad cansada por la pandemia, a una humanidad triste porque no encuentra a veces consuelo en dificultades ante la crisis política, ante las inseguridades, ante la división que se está fomentando en el país. Cristo nos une, Cristo está vivo y Él es nuestra esperanza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.